¿Por qué es tan barato adquirir una cuenta de Netflix, Amazon Prime, Spotify o cualquier otro servicio de paga? Conoce la maraña detrás de este delito financiero. Miles de personas se dedican a realizar este fraude atentando contra la privacidad de tus cuentas bancarias. Entonces, ¿por qué en algunos grupos de WhatsApp, Facebook Marketplace y rincones de internet encontrarse con este tipo de cuentas a precios de ganga? ¿Son reales? ¿De dónde proceden y por qué son tan baratas? Aquí te explicamos el mercado oscuro que existe alrededor de las cuentas de servicios digitales. En ocasiones, los vendedores que ofrecen estas misteriosas cuentas te hacen una advertencia. No le cambies la contraseña, ni toques nada para que éstas sigan funcionando. Otras veces ya te venden directamente un nombre de usuario y una contraseña sin que tú tengas la posibilidad de elegir o usar tu propia cuenta. Sospechoso, ¿verdad? En realidad, no tanto. Lo que te están vendiendo puede ser cuentas que pertenecen a otras personas o que fueron adquiridas con tarjetas de crédito y de débito de otras personas. Y esto es un delito financiero, según el artículo 463 del Código Penal. Quien altera, copia, reproduce o de cualquier otro modo falsifica tarjetas bancarias de crédito o de débito o cheques de viajes del sistema financiero, este delito es castigado con penas de prisión de 6 a 10 años y multa por una cantidad igual o hasta 10 veces el valor. Así que te invitamos a que denuncies este tipo de irregularidades.